Y sé que parás más que fiesta Y sé que parás más que fiesta Te apareciste cerca de las doce Te viene el after y seguimos la fiesta Espero que yo siga el tiro Yo sigo atado, te cierro un trago Y sé que tú eres más que fiesta, tú eres mía Nos la seguimos pero acabo contigo Encendido Es el destino Nos vamos No es cierto Al día Al día Nos vamos No es cierto Al día 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 ¡Suscríbete! No nos conocemos y ya, la verdad Yo sé que tú eres más que fiesta, tú eres mía Tú eres mía Tú eres mía Tú eres mía Es el destino Te pareciste cerca de los dos Te viene de haber, seguimos la fiesta Espero que haya sido el tiro Nos la seguimos, pero acabo contigo Te, 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 te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!